Bueno, Elizabeth, muchas gracias por invitarme una vez más a divulgar espectáculos del museo. Esta vuelta al museo contamos historia, pero no van a ser historia de saltos, sino historia de músicos, ¿no es cierto? Entonces armamos un espectáculo dedicado a un músico que se llamó Charlie Christian. Este músico nació en el año 16 y murió en el año 42, quiere decir que vivió 26 años de tuberculosis, ¿no es cierto? Pero tuvo ese momento de gloria, un ejecutante de guitarra, el padre de él era blusero de la época de los esclavos, ¿no es cierto? Y esta persona en su momento empezó a tocar la guitarra con un estilo diferente, la guitarra acústica, la guitarra criolla que es la que tocamos acá, ¿no? Pero en esa época se dio la invención del amplificador. Entonces cuando se encuentra con esos dos elementos, una guitarra, un micrófono y un amplificador, empieza a generar un nuevo estilo de música, que después fue el estilo bebop, ¿no es cierto? Y tuvo la fortuna de, en esas épocas que en Nueva York y en todos esos lugares, él era de cansa, se utilizaba como quien dice la guitarreada que uno le dice ahora, pero con el jazz. Entonces un productor lo conoce, lo vio tocando la guitarra y se lo presenta a Benny Goodman. Benny Goodman fue un clarinetista, de ese sí, todo el mundo creo que lo conoce, ¿no? Se lo presentan a Benny Goodman y ahí comenzó la revolución de Charlie Christian con la guitarra, porque hasta ese momento la guitarra era un instrumento de acompañamiento y ocasionalmente algunos acordes, ¿no? Pero aparece un punteo totalmente nuevo para esa época del jazz, vamos a ubicarla cerca del año 40, donde hace una revolución esta persona con esta guitarra. Y esa revolución genera un movimiento que hasta el día de hoy es el movimiento, digamos, de ese tipo de ejecución en guitarra. Posteriormente, él habla de la guitarra acústica, como te decía, porque digamos el caso de Leo Fender y su guitarra, o de Gibson y su guitarra, o Les Paul y su guitarra, son posteriores, son casi del año 50. Él toca la guitarra acústica, que se dice. Así que el espectáculo este que traemos es justamente un quinteto, traemos un clarinetista, porque las bandas de sonido de Charlie Christian, que hoy en día están casi todas en YouTube, están con un clarinetista que era justamente Benny Guzman. Y, bueno, un guitarrista que va a ser el... El guitarrista lo hemos traído varias veces a Salto. Es Fernando Montardit, una persona muy, muy comprometida con el género. Un muy buen contrabajista que estuvo hace una semana en una fiesta acá en Salto. Y Luca Ferrari, que es el invitado en Buenos Aires de todo lo que es este género de música, porque de por sí es uno de los músicos permanentes de Notorious en la Casa de Callao. Así que, guitarra, bajo, piano, clarinete, batería, un quinteto hermoso. ¡Gracias!